Una historia también de terror y una pesadilla porque su ex se hizo pasar por ella en las cuentas y publicó fotos íntimas y le dan juicio recién para 2024. Marina, ¿cómo estás? Tomi, ¿cómo estás? Acá estoy con Marina Benítez Demchenko. De ella estamos hablando, retomando una nota que presentaba tn.com.ar este fin de semana. Mostrando esto, Tomi, es una lista de problemas la que tenemos. La primera, recién estamos hablando de una posibilidad de juicio en 2024. La otra es el andamiaje legal que ha tenido que hacer Marina, que además es abogada, para que esto pueda entrar en el marco de una causa judicial, porque no está legislado esto de la difusión de material íntimo y tampoco el hacerse pasar por vos. Esta historia, Marina, ¿cuánto tiempo tiene ya? Esta historia, desde los hechos, tiene ya nueve años. Desde la denuncia tiene siete. O sea, hace siete años, formalmente, que estoy transitando este camino, tal cual como lo dijiste, luchando para que se reconozca algún derecho protegido en esta situación, sabiendo que además no hay un delito detrás. ¿Cómo fue la situación? Vos empezaste a notar que había gente que parecía conocerte en la calle sin que vos supieras quiénes eran. Sí, así tal cual. Yo terminé la relación con mi expareja a finales de 2011 y los primeros meses de 2012 ya notaba que había acercamientos de hombres en la calle que me reconocían por mi nombre, con la doctora, haciendo referencias a mi situación personal y profesional, que daban cuenta de que tenían información mía y todos con una actitud muy libidinosa hacia mí. Yo creía en este tiempo que mi expareja me los mandaba para controlarme, para seguirme el paso, pero muchos meses después, nada, corroboré que en realidad había un perfil falso que se hacía pasar por mí, que no solo les hablaba como si fuese yo y dándoles información mía, sino también les pasaba material íntimo mío, fotografías de la intimidad que habíamos tomado ambos cuando éramos pareja. Ahora, vos como abogada, entras ante esto que nosotros lo venimos contando y lo explica la nota, es solo en la ciudad de Buenos Aires es una contravención, en el resto del país una persona puede tomar tus fotos íntimas, publicarla y qué. Sí, hay muchas ciudades que están tomando esta misma vía de la contravención como una forma de responder a la cantidad de reclamos que son, pero múltiples, monstruosos, muchísimos, principalmente en estos últimos cinco años se acrecentaron un montón, pero la realidad es que una contravención se equipara, es un código local, de convivencia local, se equipara a los ruidos molestos en un edificio, a una infracción de tránsito, para una mujer que transita este tipo de situaciones realmente la respuesta es insuficiente. Quiero hacer un punto acá, Domi, porque esto es muy importante, porque hay un movimiento grande para entender y enmarcar esto dentro de la violencia de género. Hemos hecho un largo recorrido y cuando una mujer es golpeada nadie duda que ahí hay violencia de género, pero cuando pasa esto, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación no lo tiene en cuenta, aparecen las preguntas y aparece también la vergüenza. Digo, no es habitual esta nota, no es habitual que alguien pueda pararse y contar y decir a mí me pasó por todas las cosas que te han dicho a lo largo de estos nueve años. Sí, sí, la subestimación de la problemática es el gran problema en el país, que de hecho es lo que está llevando, o demorando, mejor dicho, al Congreso Nacional a la que trate el tema. De la misma manera que se subestima por parte de la sociedad argentina, se subestima por legisladores y legisladoras, no creyendo que tiene tanta entidad, no creyendo que tampoco tenga efectos a largo plazo. Quiero preguntarte esto, ¿te afectó? ¿Te afecta lo que pasó? Sí, por supuesto que me afecta. Al día de hoy, ya el hecho de tener una denuncia, un expediente penal que lleva siete años, como mencionabas, que va a tomar muchos más años por delante hasta que esto se resuelva, te ata a una situación de la cual no te puedes desprender. Y por otro lado, siempre está detrás el riesgo de que esas fotografías íntimas que en su momento a mí me hicieron recluirme un año y medio en mi casa, por miedo a que me pase algo, vuelvan a circular. Entonces, ¿cómo no va a afectar? Por supuesto, es muy difícil. Estuviste un año y medio sin salir de tu casa por temor a lo que podía pasar, porque se habían publicado tus fotos y porque además le escribían a hombres, digamos, como si fueras vos. Sí, yo me recluí en mi casa en una situación puntual, después de tener muchos acercamientos de hombres que no conocía en la calle, que en realidad no todos los hombres tenían una actitud libidinosa conmigo explícita. Claramente había una actitud libidinosa, ¿sí? De querer conocerme, de al fin nos conocemos, al fin nos encontramos. Pero la realidad es que a mí lo que me llevó a recluirme fue haberme visto realmente en una situación de riesgo con dos cosas. Primero, dos casos. Primero, uno que me agarró de la colita del pelo en una esquina y me pasó la lengua por el cuello. Esto está relatado en la causa penal que está iniciada. O sea que había ya directamente ahí la configuración directa de un abuso sexual simple, porque este perfil falso, además, quiero aclarar, ¿no?, instaba a estos varones a que juguemos este juego. Claro, del otro lado supuestamente era yo. Entonces, cuando me cruzaban por la calle, jugaban el juego que proponía el perfil. Ahora, Marina, ¿por qué 2024? Digo, hay un andamiaje, vos claramente lográs que esto se entienda, más allá de la letra chica, como una situación de violencia de género. ¿Por qué no aboná? ¿Por qué hay que esperar? Y así está planteado, además. En el expediente penal, enmarcado en toda la legislación protectoria diferencial de violencia contra las mujeres, la justicia es esto, ¿no? Y la justicia por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es esto, principalmente con casos de violencia digital, donde se pierde evidencia digital, se pierde en el camino por los tiempos de la justicia, no se conserva debidamente, donde hay demoras. La razón por la cual me fechan para 2024 es una agenda del tribunal que no está disponible en este momento. Y se olvida acá la justicia que cuando está enmarcado en violencia machista deben tener prioridad. Por supuesto que hay riesgo de vida, riesgo a la integridad física mía, pero parece que no se contempla esto. Pensaba, mientras tanto, todas las personas que te van ayudando en este camino, no sabés dónde van a estar, digo, los testigos, la gente... Porque Domi sabemos, y quiero hacer el resumen, ella finalmente, Marina, sabe quién fue la persona, porque un varón logra, digamos, ayudarte y termina desenmascarando de quién se trata. Sí, lograba. Uno de estos hombres contactados resultaba ser amigo de la infancia mío y ante la sospecha de que efectivamente no era yo, lograba. No solamente tiene guardado el chat, que es parte también de la evidencia presentada en la causa, sino que le pide un número de teléfono para hablar mejor y detallar cómo iba a ser el encuentro sexual que ese perfil proponía. Y ahí lograba por teléfono, él reconociendo efectivamente que sí, que era una práctica que él hacía, que era por morbo, ¿no? Y estos testigos, que son casi 29 ofrecidos por mí, de los cuales, imaginen que me contactaron más de 400 en dos años, yo solamente pude aportar a aquellos que se prestaron, porque gran parte de los testigos, de las personas que venían a abordarme, cuando se enteraban que habían chateado con alguien que no era yo, se desentendían absolutamente, no me metas en quilombos. Fue gran parte de las respuestas que recibí. Así que estos 29 testigos, sin dudas, en tres años, cuando sea la fecha de juicio oral, gran parte de los detalles que van a tener que aportar, por supuesto que no se los van a acordar. Domi, yo quiero poner el punto en esto, ¿no? La situación de Marina, que al ser abogada tiene, se ha cargado su propia causa, ¿no? De alguna manera también, marcando esto. Pero este problema, venimos hablando mucho de difusión de imágenes íntimas y la idea de que es algo que no afecta. Bueno, afecta, trae consecuencias, trae consecuencias psíquicas, pero también puede traer consecuencias físicas, ¿no? Y sobre la libertad con la que nos movemos las mujeres. Hay que entender esto y empezar a entender qué es un tipo de violencia y desterrar un poco la vergüenza, Domi. Yo insisto, le agradezco mucho a Marina que esté hablando, que lo haya hecho con tn.com.ar, con nuestro amigo Alejo Zagalski, porque es muy importante que muchas chicas que viven lo mismo y que no lo denuncian, que no accionan por temor, sepan que está muy extendido, que les pasa a muchísimas mujeres y que no es la culpa de ellas. Gracias, Mari. Y un beso a Marina también. Gracias, Mari.